El Gobierno Municipal que preside Avelina López Rodríguez a través de la Coordinación General de Movilidad y Transporte continúa con su programa Yo Respeto en las principales vías del puerto. El Coordinador General de Movilidad y Transporte, Leonardo Daniel Moya, explicó que los operativos como parte de este programa se realizan con la finalidad de invitar a la población, principalmente a conductores, a respetar el reglamento de tránsito. El personal de la dependencia realizó un operativo en la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de Galerías Acapulco y Costera 125. El personal portaba mensajes como respeta las líneas peatonales, no excedas los límites de velocidad, la preferencia siempre al peatón, no manejes bajo los efectos del alcohol, entre otros. Leonardo Daniel Moya Fosado afirmó que por indicaciones de la presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, se realizan estas acciones que tienen como objetivo fomentar una buena cultura vial entre las y los ciudadanos y prevenir accidentes. Informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández.